Torrenciales lluvias y graves inundaciones han devastado por completo a la capital de Corea del Sur, Seúl, dejando al menos 8 muertos y centenares de damnificados en una de las peores catástrofes de los últimos 80 años. Y es que de acuerdo a los reportes meteorológicos, desde 1942 no se habían presentado inundaciones de tan gigantescas proporciones, a tal grado de que el presidente del país surcoreano ha dado órdenes a su gobierno para evacuar de manera inmediata a todos los residentes que vivan en zonas de alto riesgo, y emitió recomendaciones a las empresas para permitir horarios flexibles de trabajo. Debido a la contingencia, por las lluvias e inundaciones, además del colapso del servicio del metro, ferrocarril y terminales de autobuses, que quedaron totalmente sumergidas por el agua, y por si fuera poco, cada vez más se reportan apagones eléctricos en distintas áreas de las ciudades afectadas.